Buscando austeridad la gobernación de Antioquia anunció la nueva estructura organizacional donde pasan de 33 a 17 dependencias de primer nivel. El anuncio sobre la austeridad y la eficiencia administrativa para frenar el derroche en la gobernación de Antioquia traería ahorros para el departamento por 69 mil millones de pesos. El talento humano de la gobernación de Antioquia, los más de 3 mil funcionarios que están al servicio de la administración departamental ven con buenos ojos la decisión de modificar esa estructura administrativa de la gobernación de Antioquia. Como una forma de protesta y para evidenciar la cantidad de huecos sobre la autopista Medellín-Bogotá, habitantes del sector sembraron matas de plátano sobre la calzada. Siete muertos y diez heridos dejan los accidentes de tránsito durante la última semana en el oriente antioqueño. Las autoridades intensifican las campañas de prevención. Cinco personas fueron capturadas por el hurto a residencias en el oriente de Antioquia. Según la policía, se ganaba la confianza de las personas diciendo que se les había caído un dron o que estaban buscando una mascota. 93 millones de pesos fueron recuperados tras este operativo. Pese a los altos ajustes del galón de gasolina corriente durante los últimos dos años, Colombia es el quinto país con el combustible más barato en América Latina. En 2023, Antioquia perdió 8 mil 139 hectáreas de bosque, un 21% menos que en 2022. Las lluvias en la India paralizaron la ciudad de Bombay. Escuelas cerradas y retrasos del tráfico aéreo han sido la constante en las últimas horas. Colombia y Uruguay ya se encuentran en Charlotte para afrontar lo que será la segunda semifinal de esta Copa América. Ambas selecciones tendrían novedades para soñar con el cupo a la final. Atlético Nacional cayó en partido amistoso ante 11 Caldas en el Palo Grande. Repeto, ya le dio minutos a algunos de los refuerzos de cara al deuda en la Liga. Jornada de descanso en el Tour de Francia, pero con ambiente picado por las declaraciones de la novena jornada. En la segunda semana, los Pirineos marcarán diferencias. La Biblioteca Pública Piloto inauguró Todo Acto es un Ritual, una exposición que a través de fotografías pretende cuestionar la percepción de la realidad. En Expo Artesano 2024, el arte cuenta su propia historia con emocionantes narrativas detrás de cada artesanía.